muy buenas qué tal cómo estáis bueno cuarto vídeo consolidando un poco las posiciones ya visteis en el anterior que tuvimos aquí un enfrentamiento bastante chulo y bueno con flanqueos e intentos de de embolsamiento y demás y bueno creo que me voy a arriesgar que no me deja atacar pero a ver si ahora que puedo embolsar a estas unidades y recuperar esa fábrica esa zona esa mina puedo empezar a empezar a empujar fijaros aquí hay como una especie de cabeza de playa hay aquí como una especie de sitio que si consigo cerrar tapar pues bueno me irá muy bien ojo que aquí artillería catiusas madre mía vale vamos a pasar el turno vale aquí han hecho un bombardeo no muy eficaz no pierdo algunas unidades pero nada serio aquí se han estrellado aquí bueno perdido con la artillería aquí un ataque pero no les ha ido nada bien aquí sí que les ha ido un poquito mejor pero en general nicolás barnet ha alcanzado no a mejora de experiencia vale aquí no sé yo en teoría estas unidades no deberían tener demasiada sí y aquí y aquí y aquí he quedado bastante locado sí el fuego de artillería hace muchísimo daño hace muchísimo daño y y Vamos a transferir ingenieros aquí, 14, exacto, y vamos a fabricar, vamos a unirar otra unidad de ingenieros. Perfecto, entonces... No, 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 no. Aquí tiene muchos rifles, muchas milicias. Vamos a intentar atacar aquí, desde aquí, y desde aquí. Ahí está. Vale, aquí podía construir una base aérea para poder realizar ataques aéreos. Vamos a atacar aquí. Una unidad de ingenieros. Vamos a atacar aquí, desde esta unidad. Vamos a fundirnos. Vamos a fundir esta unidad. Y esta la vamos a hacer un disband. Eso es. No me deja atacar. Vamos a ver si estos valores de combate bajan. Vamos a enviarles aquí los 8. Un poquito. Vamos a crear otra unidad de artillería. Con un poquito de apoyo. Ahí está. Esta unidad. Vamos a crear otra unidad. Vamos a seguir fabricando el dive bomber, los bombarderos en picado. Vale, no he podido gradear a todo el staff aquí, porque no tengo suficientes suministros. Aquí sí que lo he podido hacer. Vale, tengo 66 puntos. Vamos. Vamos a mejorar. Vamos. Vamos a mejorar. . . Y ya está. No tengo suficiente suministro. Vamos a ver si baja el valor este de aquí, 63, 62. Puf, aquí se han estrellado. Vale, aquí sé que he sufrido. Fijaos la cantidad de bajas. No, no han bajado. Tengo dudas. Vamos a bombardear aquí. No puedo. ¿Cuánto alcance tiene esto? ¿Cuánto alcance tenía? No me acuerdo ahora. Combate Stabs. Dos de distancia. Vale, vamos a atacar aquí. Vamos a atacar desde aquí. Fantástico. Vamos a pegar. No me deja ¿Y aquí? Vale, no ha ido muy bien el ataque aquí Mala preparación Vale Aquí claro, apenas tengo infantería Aquí me han hecho puré Aquí se ha sufrido Aquí han sufrido daños la estación minera Aquí Tengo problemas de oil, tío Qué fuerte Vale Empiezo a tener problemas de oil O sea de Vale Tengo problemas Vamos a parar Vale Vale, voy a generar ahora un montón de oil ¿Lo veis? Por eso mis carros, mis vehículos no se pueden mover Por eso no puedo moverme Vale, hay un problema de... Ok Vale Vale, estas dos unidades han quedado aisladas Voy a consolidar posiciones Bueno No han quedado aisladas del todo Porque aquí ¿Veis? Todavía Voy a transferir Nada, nada No transfiero nada Ahora sí que puedo transferir Aquí Vale Vale Transferir un poco de refuerzos Buah Y aquí Qué barbaridad Vale Necesito transferir aquí un poquito Más refuerzos Vale Vamos a hacer un repaso En lil Tengo Por cierto Me gustaría Podría saber Staff ¿Cómo voy de staff? 100 Vale Necesito Necesito seguir reclutando staff 100 Machine guns Un poquito de artillería Rifle Vehículos blindados Vale Artillería Vale Vamos a pasar turno Vamos a pasar turno Bueno Un poco de bombardeo Por suerte Nada serio Aquí están Se están estrellando Vale Tengo ahora suficiente oil Para moverme Vamos a saltar Aquí Perfecto Pero fijaros Que consumo Tengo que vigilar mucho Porque estoy consumiendo Horrores Necesito producir Más oil Ahora Vamos a dejar de producir Esto Vamos a producir Oil Con oil 60 No voy a hacer una mierda Pero bueno Machine guns Voy a producir Recursos Oil 20 Vale Aquí que tenemos Tenemos ¿Qué es esto? Oil Claro Artillería Vamos a bombardear aquí Y vamos a atacar Aquí Y desde aquí No No me dejará Perfecto Vamos a bombardear aquí No me llega Voy a bombardear aquí Desde aquí No puede No tiene suficiente oil Vale Voy a producir Bastante Eso sí Vale En el sur Voy a tener que Adoptar una postulita De esperar Aquí estoy recuperando A ver si recupero Las barritas Estas Me gustaría atacar Desde aquí Pero no me va a dejar Tengo vehículos Y esos Están consumiendo Aquí sé que puedo atacar A ver qué tal va Ha ido mal Supongo que la presencia De cañones de infantería A TES Y aquí el no tener vehículos No me ha ido de nada bien No me puedo mover prácticamente No Voy a tener que estar Mantener una poca Imposición estática Durante un tiempo Hasta que consiga Recuperar el suficiente Oil El fuel Para poder realizar operaciones Vamos a pasar turno Vale Girar ha conseguido Más experiencia Vamos a bombardear aquí Desde aquí Y vamos a bombardear aquí Si me deja No No Pero aquí sí Vamos a bombardear aquí Vamos a bombardear aquí Desde aquí Vamos a bombardear aquí Voy a transferir Artillería Y es que Quiero o no Necesito avanzar Unidades Vale Unidad eliminada Aquí lo que hay Vale Vale Aquí puedo hacer algo Interesante Ya podéis ver Lo que puedo hacer ¿No? Vale Hay que tener cuidado Con la producción Voy a renunciar Voy a renunciar A este hexágono De aquí arriba Para rodear Estas unidades Y dejarlas tocadas Vale Vale Aquí Me gustaría construir Una base aérea Vamos a dejar que aquí Pese un poco El tema El tema Perfecto Perfecto Vamos a seguir construyendo O sea Vamos a seguir Con staff Artillería Tal, tal, tal El oil aquí va a tope El oil aquí también Puntos políticos El oil sintético A ver Aquí Si pongo Si hago 50% Y 50% Oil ¿Cuánto me haces? 50 Bueno Vamos a hacerlo así Porque ahora mismo De recursos voy muy sobrado Tengo 600 y pico de recursos Aquí estaría bien Sacar algo limpio Aquí parece que es una zona Muy Muy chunga Pantanos Demás En fin Esa unidad de ingenieros La voy a separar un poco No sé si enviar Voy a parecer un poco tonto Por ser un poco raro Pero enviar Por ejemplo 20 SMGs SMGs Aquí Y un poco más de rifles Porque aquí tengo muchos rifles A ver ¿Cuánto me dejas llevar? No No tiene suficientes trenes Vamos a pasar turno Vale Estoy recibiendo bombardeo Vale Aquí les ha salido muy caro el ataque Y aquí Lo mismo Y aquí Igual Este juego es muy divertido No sé vosotros Pero Muy muy divertido Vale Vamos a bombardear Desde aquí Ok Vamos a bombardear aquí. Vamos a bombardear aquí. Tenemos que interpretar que la artillería lo que hace es bajar la preparación. No tengo suficiente fuel para explotar. Esto es un problema. No se extraña que le está pasando lo mismo al japonés, al chino o japonés, lo que sea, y al ruso. No, que se está quedando sin capacidad para dar alimento, por decirlo así. Vamos a atacar. ¿Puedo atacar con esto? Sí, vamos a atacar. Vale. He atacado con el HQ. Vale. Vale, aquí estoy consolidando. En París ya debo tener, bueno, aquí debo tener ya, ¿cuántos aviones? 15 aviones. Vamos a pasar turno. O miramos a ver qué puedo hacer con esto. Vamos a mejorar el dive bomber. Y ya está. Esto me va, esto, lo que hará, será. Y en teoría aquí el dive bomber está fabricando dive bomber 2. Bueno, uf, 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 uf. Ahora sí que se complica la cosa. Sí, ahora vienen con fuerza e intentan flanquear. Vale. Vamos a aplicar una unidad vinculada a este HQ. Vamos a darle 10 rifle. Todos los smhands que podamos. 41. Vale, vamos a atacar aquí. Eliminado. 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 Vale. Problema gordo, gordo de oil, de fuel. Vale, vamos a dejar de fabricar esto y vamos a fabricar recursos. 150. Bueno, lo podemos poner todo aquí, pero es igual. Vale. Vale, aquí tenemos una ciudad. Claro, aquí luego podéis poner paracaidistas, etcétera. Hacer desembarcos aéreos. Fijaos la cantidad de... Vamos a bombar cerces aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 todo esto que estoy haciendo porque aquí sí que ya puedo defender mucho mejor a ver si puedo conquistar esta ciudad esto le va a quitar evidentemente producción al ruso y me va a venir muy bien y bueno aquí la cosa veremos porque esta zona parece complicada pero claro si puedo desviar recursos de una zona a otra pues perfecto tengo un problema ahora de fue el bastante gordo porque tengo muchos vehículos y demás de hecho estoy acumulando con dos vehículos blindados no pensaba que estaba acumulando más vehículos blindados tengo un montón de staff quizás debería a ver 112 no voy a seguir produciendo quizás aquí debería infantería machine guns fabricar un poquito de variedad artillería rifle aquí infantería por ejemplo morteros porque no morteros un poco de morteros va a reducir un poco la producción de hoy pero bueno es lo más creo que es lo más sensato bueno gente lo voy a dejar aquí y y nada de momento la cosa pinta bastante bien ya tenemos casi medio mapa tenemos esta zona aquí que puedo creo que puedo empujar me falta a ver si ahora cuando acabe aquí pueda consolidar un poco posiciones quizás pueda enviar alguna unidad con movimiento operacional y enviarlo aquí para acabar de rematar en la faena es evidente que ahora tendré que desviar muchos recursos hacia aquí debe tener que desviar recursos al ser una zona complicada pues seguramente tendré que utilizar smg es menos vehículos más más artillería más morteros más smg es más infantería aquí eran terreno más abierto más complicado era más necesario vehículos bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo